hola estoy viendo que a muchos os pasa lo siguiente al utilizar el objeto de texto en el blender game engine queda muy pixelado entonces hay un truquillo que he sacado de la página web del de timers que os lo pongo por ahí el enlace que consiste en mejorar la resolución de los objetos de texto entonces el script que he escrito que es muy sencillito lo tenéis aquí es para mejorar resolución de los objetos de texto entonces en particular aquí tengo un objeto que se llama text que está bastante próximo a la cámara si le doy a p para ejecutar veis que el objeto de texto aparece muy pixelado escape ahora conecto un sensor always para el controlador que tiene este script para ejecutarlo una única vez y lo que va a hacer este script es recorrer toda la escena buscando los objetos que tengan en su nombre la secuencia text con mayúscula o minúscula da igual y a todos cambiar la resolución vale entonces conecto el sensor con el controlador y doy otra vez a p y como podéis ver el texto aparece mucho mejor vale os dejo enlazado el fichero del que podéis sacar el script para ponerlo en cada escena donde tengáis texto y que modifique la resolución y mejor venga hasta luego